¡Suscríbete! Ridiéndose tomando piedras Ya nunca va por tu cabeza Ridiéndose a la tufuga Estas abanitas, te cobrirás Estas abanitas, morirás Estas abanitas, tuñarán y cuas putas La cuca está por tu cabeza ríéndose, romando piedras La cuca va por tu cabeza ríéndose, moliendo rocas La cuca está por tu cabeza ríéndose, romando piedras La cuca va por tu cabeza ríéndose, donne rocas La cuca está por tu cabeza ríándose, romando piedras La cuca está por tu cabeza ríéndose, romando piedras